Este es tu canal Superplan Rico Para todos mis hermanos que luchan por nuestro Perú Trabajan por nuestro Perú Sufren por nuestro Perú Como dice el dicho Hay que luchar para irte adelante Para mi es una alegría Estar generalmente aquí en mi barrio Mi barrio digo porque yo ahora Tengo 12 años en el barrio Saldo Perú Mi barrio Más que el barrio Saldo Perú Yo corretí calato Antes que la parroquia Es ella de la bandera de Estelitos Es por eso que nunca Puedo olvidarme de este lindo barrio Como es la cuadra 21 de Bolívar La victoria de la parada Muchos me dicen chacalón que les va a resultar No, chacalón es de la parada Así que para todos los amigos Mi saludo para la gente de Foramia Para la gente de Vía El Salvador Tiene gente Huáscar, Canto Grande Para la gente de Canto Grande Saludo con mucho cariño Para todos en general Para toda la gente de Foramia Pero además quiero agradecer A nombre de mi cuñado Fortunato Más conocido como Loco La Lila Fue esta linda parrillada Y agradeciendo pues a todos ustedes Por favor no romper la botellita Se le fue encarecidamente Con mucho cariño Gracias Bueno seguimos haciendo la invitación Otra gente que estaba por afuera Aquí estamos acompañándoles Con nuestra buena música Y ahí el bar Con la pincel Con la pincel callao Que rica Vamos a hacer una canción No se desesperen Jorge Lozano Urgente Te necesita en el aporte ingreso ¿Por qué tu corazón llora? ¿Por qué tu corazón llora? ¿Por qué? Si aquí está Si aquí está Adolfo Romero Por siempre y siempre Chacalón y... La nueva crema 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 Buena Capulina Capulina que se casa ¡Oígame! ¡Lunarejo! 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 Porque amor Tu corazón llena De pena y dolor Se han a tu lado Yo estoy Siguiente el amor Que tú me das Dejarte escambar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Este es tu canal Superflame Rico Porque amor Tu corazón llena De pena y dolor Y ahora a tu lado Yo estoy Si siente el amor Si siente el amor Que tú me das Dejarte escambar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Que jamás podré olvidar Mi amor siempre Gero que 1965 ¿Y en combine de Que Sinnice el amor Y la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-l'la-luh Este es tu canal Superplan Rico Y que la gente ve la Está tan contenta en esta reunión de jueves Y como todos los jug speculadores de Papá Chacalón y La Nueva Crema Y como todos los fines de semana Hay sorpresa por ejemplo para este domingo Por primera vez un festival que se realiza en nuestra patria De juntar a los grandes de la salsa De juntar a los grandes de nuestra cumbia peruana Este domingo a partir de las 12 de mediodía Están todos invitados a la carpa internacional de grado Todos los barrios se movilizan para estar juntos en la carpa de grado este domingo Y con nuestro máximo representante por nuestra cumbia peruana Por Chacabón y la nueva crema